Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de Apocalipsis y hoy queremos estudiar el capítulo 6 que como pueden ver hemos titulado los sellos son abiertos y habla de una continuación, a continuación de lo que vimos la semana pasada en ese señor Jesucristo o ese Mesías que fue considerado digno para abrir los sellos que referíamos a esto como el contenido del libro de Apocalipsis y lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y en esta historia o este contenido que tenemos en el capítulo 6 hay cosas que nos pueden resultar extrañas por lo del lenguaje apocalíptico que está contenido en el capítulo. Pero lo importante es que nosotros tengamos pendiente o en cuenta que si veíamos que en el capítulo 5 Cristo es el señor de la historia y todo cuanto ocurre en la historia es determinado por el Dios que está en su trono. Esto que habla de estos sellos que son abiertos, este contenido de estos sellos o lo que revela el libro al abrir estos sellos no es otra cosa que una manifestación de esa soberanía del señor sobre la historia que incluye las aflicciones, las persecuciones y las tribulaciones que enfrenta el pueblo de Dios. El hombre se canta y se llora, es una expresión que es común escucharla y la gente se queja pues de la vida y al mismo tiempo se aferra a ella con uñas y dientes. Sabe que tarde o temprano tendrá que dejarla pero vive como si se fuera a quedar aquí para siempre. El hombre se canta y se llora y el creyente tiene una disyuntiva aún mayor porque vive aquí pero no es de aquí porque estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero nos ocurren las mismas cosas que les pasan a las personas en el mundo. Nosotros nos enfermamos, experimentamos situaciones de tristeza y de aflicción, sea por asuntos relacionales, laborales, económicos o de cualquier índole. En el mundo tendréis aflicción, nos advertía nuestro señor. Pero además de los problemas comunes a todos los hombres, los creyentes estamos expuestos a aflicciones y tribulaciones típicas de los seguidores de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos habla de una manera muy clara y muy realista para que no nos hagamos la ilusión de que el cielo está aquí abajo. Para que nosotros no tengamos la expectativa de que el enemigo ya ha sido vencido en la cruz, como hemos cantado, y que nos dejará ir tranquilos al cielo sin ningún inconveniente. No, él va a pelear contra el pueblo de Dios. Y parte de esa enseñanza es lo que tiene el libro de Apocalipsis. En Juan capítulo 15, en el versículo 19, el Señor Jesús dijo, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y luego dice, Cristo quiere que tengamos en clara la idea de que seremos perseguidos, de que amar a Cristo tiene consecuencias. Predicar a Cristo y su evangelio tiene consecuencias. En Juan 17, él oró. Y una de las cosas que dijo es, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. El no ser del mundo, el estar en el mundo, pero no ser del mundo, tiene consecuencias. Nos hará chocar con las filosofías del mundo. En Mateo capítulo 10, dando instrucciones a sus discípulos, Él les dijo, y seréis odiados, en el versículo 22, de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo, escribiendo a los romanos, hace una pregunta que enumera estas cosas por las que atravesamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Es porque pasamos por todas estas cosas. Está diciendo, pasaremos por esas cosas, pero no nos podrán separar de Cristo. No nos podrán separar de su amor, pero pasaremos por estas cosas. O Pablo en Filipense, cuando les dice, que Dios nos ha dado el privilegio, no solo de nosotros creer en Él, sino también de sufrir por Él. En 2 Timoteo 3.12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Esa es una verdad de las Escrituras. Es una verdad central, repetida en las Escrituras, para que estemos claros de que no vamos a pasar por este mundo sin heridas. Somos soldados de Jesús, y seremos odiados por este mundo. Mientras más nos identifiquemos con Cristo, más sufriremos las consecuencias de esa identificación. Y entonces, ¿qué hace Juan escribiendo el libro de Apocalipsis? Bueno, Él está proveyendo al pueblo de Dios de una herramienta de utilidad sin igual, para ayudar al Hijo de Dios, al creyente, a precisamente pasar por este mundo debidamente, animado con las herramientas, con las armas y las defensas que Él necesita. Apocalipsis, en ese sentido, sirve al día de hoy, y servirá para que el pueblo de Dios se mantenga con un enfoque apropiado de la vida. Apocalipsis ayudó a los lectores originales del libro a interpretar correctamente los eventos que estaban viendo en el mundo. Porque imagínense, pónganse en el lugar de esos hermanos, y con un imperio romano persiguiendo de esa forma. Eso les ayudaba a poder tener la vida cristiana en perspectiva y los eventos que ellos veían. Ellos podían también alimentar la esperanza cristiana, sabiendo de que al final la victoria es del Señor y que reinaríamos con Cristo. Apocalipsis nos ayuda a entender el porqué de nuestras aflicciones, el porqué de las persecuciones. ¿Por qué tanto antagonismo con las ideas del Evangelio? Nos ayuda el libro a entender el porqué de la supuesta tardanza de la segunda venida. Lo vimos en la lectura de Segunda de Pedro y lo veremos en lo que leeremos de Apocalipsis 6. Y Apocalipsis nos ayuda a entender que habrá un final de todas nuestras aflicciones y aún de todas las injusticias. A mi entender este capítulo nos plantea tres escenas. Una escena que nos hace mirar hacia abajo, es una escena que yo he llamado terrenal, que nos invita a echar un vistazo a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor. Luego una escena celestial. Es una escena que nos hace mirar hacia arriba y nos concede un vistazo de que experimenta el Hijo de Dios que padece persecución y parte a la presencia de Dios. Y luego una escena futura, algo que nos lleva a echar una mirada hacia el futuro, hacia adelante y aún a lo que vendrá cuando Cristo vuelva. Así que veamos en primer lugar la escena terrenal, los primeros cuatro senos, que son los primeros ocho versículos del capítulo 6. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, una escena terrenal. Dice el versículo 1. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer servidor. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y miré y he aquí un caballo amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El texto presenta estos ocho versículos y lo presenta de una manera que nos deja ver que hay unión entre estos cuatro caballos y estos cuatro jinetes. No está desconectando un jinete del otro, son parte del mismo paquete. Por eso yo decía, aquí vemos, tenemos los cuatro primeros sellos y los vemos como un todo. Y yo veo esa estrecha relación en algunos elementos que pudimos nosotros leer. Cada sello contiene la imagen de un caballo. O sea, cuando hablamos del quinto y del sexto no vemos esta misma imagen. En los primeros cuatro sí. También ante la apertura de cada uno de los primeros cuatro sellos, tenemos a uno o a cada uno de estos cuatro seres vivientes haciendo un llamado. Ven, eso une. Los cuatro sellos tienen relación entre sí. Y el llamado está dirigido aparentemente a cada uno de los jinetes. Y al menos en los primeros tres jinetes vemos que son descritos como teniendo un instrumento particular que tienen o les es dado. Un arco en el versículo dos, una espada en el versículo cuatro y una balanza en el versículo cinco. O sea, que podemos notar que no son sellos desconectados, inconexos. Tienen relación uno con otro. Y por qué digo esto, porque es muy común escuchar a las personas citar Apocalipsis capítulo seis y ver el caballo blanco y relacionarlo con el caballo blanco del capítulo diecinueve. Y no necesariamente están conectados. Es precisamente para que evitemos esa confusión. Y de hecho, estos cuatro jinetes son jinetes y caballos que traen al mundo y en especial es palpado y sentido por el pueblo de Dios, mucha tribulación, aflicción, conflicto, persecución. Estos cuatro primeros sellos están enfatizando eso que yo le estaba explicando al principio. Que la Biblia es clara de que el pueblo de Dios sufrirá aflicción, de que seremos perseguidos, seremos odiados por causa del nombre de Cristo. Pero una de las cosas que también notamos es que aunque traen maldad y mucho dolor y aflicción al mundo, Dios sigue estando en su trono. Y vemos como a cada uno se le da una autoridad para hacer cosas que no varían en lo absoluto a lo que aprendemos de un libro como por ejemplo Job. En donde vemos a Satanás trayendo situaciones al mundo en las que Dios le da el permiso para actuar de esa forma. Dios es soberano, no es el autor del mal. Pero amados hermanos, nosotros no podemos dejar de ver las acciones de Dios aún y las órdenes de la soberanía de Dios trayendo aflicción en el mundo. ¿O quién puede pensar que no hubo dolor en el momento en que Dios trajo el diluvio a la tierra? Hubo mucho dolor. Pero fue el juicio de Dios también sobre la tierra. Y lo que vemos aquí también es estos caballos siendo instrumentos en las manos de Dios. Aún fueran conquistadores, emperadores, reyes, presidentes, gobernantes de cualquier tipo. Pero estando en las manos de Dios, llevando a cabo los planes de Dios, como ocurre con Ciro por ejemplo. Que es un mes sentado como un siervo de Dios. Él no lo sabía. Pero era un siervo de Dios. Porque los gobernantes están en las manos de Dios. Y él inclina el corazón de los reyes a donde él quiere. Y eso implica a todos los reyes. Ya en el capítulo 1 habíamos dicho que él es el soberano sobre los reyes de la tierra. Eso los abarca a todos. Cuando dejamos la mente ir abarcando todo lo que eso implica. Hermanos, por eso nos topamos con situaciones que decimos, uy. Y también de aquel. Y de este rey. Y de aquel. Sí. Y Dios los usa. Y en momentos trae aflicción al mundo. Que aún afecta a los propios hijos de Dios. Porque Dios no nos saca de este mundo de aflicción. Dios nos deja en este mundo de aflicción. El primer caballo y su jinete. Los dos primeros versículos. Este es el que. Es el caballo blanco. Y donde dice que tenía un arco. Y se le dio una corona. Y salió conquistando para conquistar. Y la idea puede estar transmitiendo algo donde esta persona abusa su poder. No sencillamente que es un conquistador. Habla de alguien que alcanza el poder y lo alcanza con violencia. Y se mantiene en ese poder con violencia. Puedes hablar de ambición de dominio. ¿Qué implica ese dominio? O esas conquistas. Abarca muchas veces las aflicciones que el pueblo de Dios experimenta. Lo que hacían estos grandes emperadores. Era perseguir a los cristianos. Y ellos lo vivieron. El segundo caballo y su jinete. En los versículos 3 y 4. A ese se le dio una gran espada. Pero observen. Se le dio. Es como no lo tenía. Pero se le dio. ¿Y quién es el soberano? O el que está sentado en el trono del capítulo 4. El que controla la historia del capítulo 5. El que tiene la dignidad para abrir y destapar estos sellos. Para que se cumplan en la tierra. A final de cuentas es nuestro Dios el que tiene la autoridad aún sobre estas cosas. Ahora. Se le concedió a este jinete quitar la paz de la tierra. Y que los hombres se maten unos a otros. Y eso incluye a los hijos de Dios. Como veremos poco más adelante. Cuando ocurrió la primera guerra mundial. Se le llamó la guerra conclusiva. Inclusiva de todas las guerras. Se pensaba que eso había sido una guerra tan atroz. Que el hombre no se iba a atrever jamás a volver a tener otra guerra así. Y se equivocaron. Se equivocaron. El hombre. Sin el freno del Dios y de su espíritu. Da rienda suelta a sus pasiones. Y a sus violencias. Y esto es lo que vemos representado aquí en este segundo jinete. Pero nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. La gente no quiere que Dios inmiscuye en sus vidas. Pero se quejan cuando algo malo les sucede. Y se preguntan que dónde estaba Dios. Entonces por eso. El conflicto de algunas personas. Cuando ocurrió septiembre 11. ¿Y dónde estaba Dios? No. Dios estaba ahí en su trono gobernando todas las cosas. El control de las cosas parece estar en manos de los violentos y de los opresores. De los que aplastan el cristianismo aún con sus posturas o aún con persecución. Pero no es así. Y hermanos pónganse en el lugar de los hermanos que leían Apocalipsis. Pónganse en el lugar del apóstol Juan. Pónganse en el lugar de los cristianos del siglo I. Pero cuánta persecución. Violenta persecución. Han leído los anales que hablan de cómo sufrían los cristianos primitivos siendo arrojados en el coliseo romano. Era algo terrible. Y lo que Juan les está diciendo es. Eso no se acaba todavía. Pero Dios está en control. Y ganaremos. Dice un autor. El agente de desorden y anarquía está por así decirlo atado con una cuerda que limita su actividad. Y es Dios. El juez justo. Quien al final destruirá a los destructores de la tierra. Dios actuará. Dios emitirá juicio. Pero todavía no hemos llegado ahí. Si debemos anhelar el momento de la emisión del juicio de Dios. Dice en Apocalipsis 11.18. Y las naciones se enfurecieron. Y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar la recompensa a tus siervos los profetas. A los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Ven. O sea el mismo libro de Apocalipsis. Un poquito más adelante. Porque el libro de Apocalipsis. Es como una de esas pantallas. Es como un tapiz en movimiento. Como alguien lo describió. Porque un tapiz está fijo. Y es simplemente una imagen. Pero dice no, no, no. El libro de Apocalipsis es un tapiz en movimiento. Y nos describe una cosa con unas palabras. Y vuelve al rato y nos lo describe lo mismo en otras palabras. Y nos va a describir este tiempo, esta vida. Entre la primera y la segunda venida de Cristo. De varias maneras. Y nos va a describir que vendrá el Dios Juez justo. A juzgar a la tierra de diversas maneras en todo el libro. Y al final del libro nos va a llevar a la misma presencia del trono de Dios. Donde hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto el libro es como esa pantalla. ¿Saben que esa pantalla tiene 28 pequeñas pantallas? Si ustedes no lo han visto pueden hacer mirar por atrás y chequear así. Que están conectadas todas. 28 pantallitas. Y cambia las escenas, las imágenes para poder mostrar lo que se está mostrando. Bueno, el libro de Apocalipsis va cambiando la imagen. No es pasiva. Va en un movimiento. Mostrándonos que va pasando en el curso de la historia. Y cuando lleguemos al capítulo 11. Va a referirnos otra vez. Acerca de esta obra de destrucción que Dios emitirá. El tercer caballo. Versículos 5 y 6. Este se nos dice que era un caballo negro. Y que el que estaba montado tenía una balanza en la mano. Dice. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite y el vino. Y muchos refieren el hecho de las grandes hambrunas. Consecuencias catastróficas económicas. Que ha habido en el mundo. O que terrible no es leer acerca de la gran depresión. Lo llaman depresión por una razón. Fue un momento sumamente complicado y difícil. La economía se deprimió como hasta más no poder. La gente tuvo que cambiar sus hábitos de vida de la noche a la mañana. Y en el mundo ha habido situaciones así. ¿Y saben qué? Los hijos de Dios no han estado exentos a eso. Han tenido que pasar por esas mismas experiencias. En ese mismo mundo de aflicción. Pero eso no es para siempre. Está en el control de Dios. Están en el control de Dios. Que observen que aún dice. Pero no dañes el aceite y el vino. Dios está en control. La situación se puede poner muy mala. Pero Dios aprieta pero no ahorca. Como dicen. Dios nos permitirá que el hombre sobreviva. Dios controla aún el impacto de esas cosas como afectan la economía. En diversos lugares del mundo de maneras distintas. Pero lo que este jinete y este caballo están mostrando es. Que ciertamente en el mundo tendremos aflicción. E incluirá hasta la maldad de hombres que controlan la economía. Hasta eso lo incluye. Y luego presenta el cuarto caballo. Y su jinete. Y de este dice. Que era un caballo amarillento. Y creo que para todos. La idea es de un caballo pálido. Como si. De un caballo que está enfermo. ¿Tú has visto a esa gente que se ponen enfermo y están como amarillos? ¿Tú estás como amarillo? Están así como pálido. Bueno, este caballo es lo que. La imagen lo que quiere impactar es el hecho de enfermedad. Alguien que no está bien. Y de hecho eso es lo que dice. Se le dio autoridad para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con la fiera de la tierra. Esto abarca la muerte de diversas maneras. Y sufrimiento y aflicción de diversas maneras. Pero si se les dio autoridad. No es que tenían esa autoridad. Se les dio autoridad. ¿Quién es que está en control? Dios está en control. No nos olvidemos al leer Apocalipsis 7, 8, 10, 12, 15. No nos olvidemos de Apocalipsis 4 y 5. Dios está en su trono y Él es el Señor de la historia. Amén. Y todas estas cosas pasan, impactan, afectan al pueblo de Dios. Qué bueno que leemos en Apocalipsis 20. Que dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. En otras palabras, ese Señor que está en autoridad. Eliminará ese enemigo eternamente y para siempre. Además, el capítulo 1, versículo 18. El Señor se presenta como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Señor está en control. Y en 21.4 dice, ya no habrá muerte. Eso es así ahora, no. Ahora hay que pasar por ese trago amargo. Ahora hay que enfrentar ese enemigo cara a cara. Tristemente, esa es la realidad. De manera interesante, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14. Dios, el Señor dice, ¿Cuánto más cuando yo envié mis cuatro terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga, para cortar de ella hombres y animales? Similar, ¿no? Es un lenguaje que el judío conocedor del lenguaje profético del Antiguo Testamento lo iba a relacionar. De cómo Dios interviene en el mundo, en el reino de los hombres. Y Él está llevando las cosas a un punto. Entonces, estos primeros cuatro sellos nos recuerdan, hermanos, que nosotros no estamos aquí en este mundo para ser felices en este mundo. Que la meta no es nosotros quedarnos aquí para siempre. La meta no es hacer en ramadas como propuso Pedro en el día de la transfiguración. No es aquí. Aquí hay aflicción. Y hermanos, no nos ha tocado todavía, pero la persecución está en aumento para el pueblo de Dios. Nunca ha habido tanta persecución y tanto martirio como en estos últimos cien años. Nunca. Y todo se está moviendo en una dirección para hacer la vida a los cristianos cada vez más difícil. Eso es así en los países típicamente cristianos. Cristianos porque la conmovisión cristiana. Imagínense lo que es en países que se oponen al cristianismo. En otras palabras, como dice Pedro, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Apocalipsis nos está enseñando esas aflicciones, sufrimientos, tribulaciones y persecución. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero yo quiero ahora que quitemos los ojos de la tierra y los elevemos al cielo. Y que veamos el quinto sello. La sangre de los mártires. Una escena celestial. El quinto sello, la sangre de los mártires. Una escena celestial. Versículos 9 al 11. Cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Este es el quinto sello. El contenido de ese libro tiene este sello también. Y habla entonces de esta pregunta que tienen los santos en la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Observen, de los que moran en la tierra. Recuerden que hablábamos la semana pasada como esa frase, los que moran en la tierra, habla del mundo y el mundo en oposición a Dios. Es una frase típica del libro de Apocalipsis. Los que moran en la tierra. Como que morar en la tierra es pertenecer a la tierra. Nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. Pero hay otros que sí son de aquí. Y esos hacen guerra contra el Altísimo. Pero esta sección nos plantea el tema del martirio de una manera particular. Incluye la persecución en general. Pero toma el aspecto del martirio como resaltando ese punto que ya nos señaló que es lo que está ocurriendo en la tierra con los primeros cuatro sellos. Resalta el punto de la persecución. Desde la muerte de Abel, la sangre de muchos mártires ha sido derramada en la tierra. Y no dejemos de notar algo. Dios no impidió que Caín matara a Abel. Dios no lo impidió. Como Dios no ha impedido que los enemigos de Dios hayan matado a profetas, a apóstoles, a discípulos de Cristo, a reformadores y misioneros. En todas las épocas. Y por eso tenemos un texto como Hebreos 11.35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación. Se las ofrecían. Mira, si tú haces esto te libramos. Dicen, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hermanos tuyos y míos. Hijos del Dios tuyo y mío. Que experimentaron estas cosas. En esta semana que pasó, se anunció la muerte a flechazos de un joven misionero en su intento por alcanzar a una tribu en una isla. Una tribu que se ha mantenido completamente desconectada del mundo exterior. Él sabía el peligro al que se estaba exponiendo, pero lo hizo de todos modos. Simplemente porque quería llevarles el evangelio. Y él llevaba varios años intentando el acercamiento. Y en una primera visita se salvó porque la flecha atravesó su Biblia. Y eso no les detuvo de querer volver, ir a ese lugar para llevar el evangelio a esos indígenas. Y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Qué altar? ¿Qué altar? Algunos lo ven como un símbolo del hecho de que se ofrecieron a sí mismos como una ofrenda a Dios. Una respuesta de gratitud y devoción a Dios por lo que Dios hizo por ellos. Pablo usó un lenguaje similar para hablar de sí mismo. En 2 Timoteo 4.6 dice, Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y ustedes saben cómo murió Pablo, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Dices, eso es una ofrenda de elevación. Y él mismo nos pide a todos que nos ofrezcamos a Dios de una manera similar. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más lógico es que nosotros sirvamos a un Dios tan glorioso y tan generoso, tan misericordioso. Con esas misericordias que nos explica Pablo en Romanos. De una forma en que haya aún sacrificio de nuestro ser. Donde no amemos aún nuestras propias vidas. Pero hermanos, ¿qué contraste esto con la desidia y con la dejadez que muchas veces experimentamos en nuestras vidas cristianas? No tenemos ánimo para servir al Señor. No queremos acelergarnos. No queremos sacrificarnos. Cuando Dios nos dio su todo. Y la persecución y el martirio son precisamente dos grandes temas del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, en el versículo 11, dice Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Y luego en el versículo 17, dice entonces El dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa animosidad en contra de los creyentes es la guerra declarada por Cristo a Satanás desde siempre. Desde aquella proto evangelio de Génesis 3.15 Esa guerra declarada por Dios el enemigo de nuestras almas va a perseguir a los seguidores del Señor. Y luego en el capítulo 20 de Apocalipsis en el versículo 4, dice También vi tronos ¿Y quiénes se sentaron en esos tronos? Dice Y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Pero dice nuestro texto en el capítulo 6 que esos en la presencia de Dios dice clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero esperarás? ¿Ya está bueno? ¿Hasta cuándo? Para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. De manera hermanos que ustedes pueden una vez más observar cómo son identificados los que hacen la persecución los que moran en la tierra. ¿Ven cómo Dios nos ve? Dios nos ve como los que no somos de aquí. Y los que están apegados a esta vida son los enemigos de Dios los que se aferran a la filosofía de vida de este mundo. Primero de Juan 4 dice ellos son del mundo versículo 5 y en el versículo 6 dice nosotros somos de Dios ellos son del mundo nosotros somos de Dios de manera que nosotros vemos a los santos en la presencia de Dios expresando algo que ellos no entienden Señor ¿Cómo es posible que todavía estemos esperando? ¿Cómo es posible? Ellos no pueden descifrar la agenda y el calendario de Dios pero Dios sabe lo que está haciendo y el Señor hace dos cosas con ellos les da a cada uno vestiduras blancas dice que les ordena que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que serían muertos como ellos dicen miren descansen tranquilos todavía no ha llegado el momento y la escena aquí representada no fue registrada para que los que ya están en el cielo finalmente descansen en realidad porque los que están leyendo el libro de Apocalipsis estaban aquí como nosotros estamos aquí no Apocalipsis se escribió para los vivos los hijos de Dios que todavía están aquí para que sean consolados y animados a seguir adelante a pesar de la oposición que enfrentan el llamado a descansar hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que serían muertos como ellos es un mensaje para los que están aquí para que ellos sepan que Dios está haciendo su obra que no fue que se le pasó la hora que todavía Dios está reuniendo a los suyos de todas las épocas y aunque nosotros podemos expresar de corazón ese deseo de que ya justicia ya hay algunos que tienen que conocer la gracia de Dios todavía y saben lo que eso va a implicar que el sufrimiento continúe todavía todavía hay algunos lugares donde hoy mismo algunos hermanos nuestros han tenido que estar ocultos y escondidos en el mundo hoy mismo algunos fueron calumniados y vituperados por el nombre de Jesús sencillamente porque el Señor en su paciencia Él no retarda su promesa como algunos la tienen por dar danza sino que el Señor en su paciencia está dando oportunidad para que algunos conozcan de esa gracia paciente de Dios no confirma eso el control soberano de Dios el cual incluye hasta el martirio de sus propios hijos como incluyó la muerte de su propio hijo Jesús podemos ser tentados a pensar que nuestras vidas están en las manos de quienes nos persiguen pero la realidad es otra muy diferente a la que nuestros ojos pueden apreciar la muerte de un mártir parece a simple vista una derrota algo que retrasará la obra del Señor en la tierra mataron al misionero pero vez tras vez podemos ver muestras de lo contrario los apóstoles fueron amenazados por las autoridades y el evangelio siguió corriendo mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro y el reino de Dios prosperó aún más todavía y fue por eso que Tertuliano llegó a decir cuanto más somos abatidos por ti más crecemos en número la sangre de los cristianos es semilla y Dios siembra esa semilla y da fruto ahí está la historia de los mártires de Ecuador no es así como aún de lo que ocurrió con esos hombres jóvenes Dios trajo salvación a tantos en esa tribu el Señor no retarda su promesa es lo que está salvando salvando hermanos si Cristo hubiera venido hace 50 años nosotros no nos hubiéramos salvado Jesús todavía está reuniendo en su redil a los suyos y para ello es necesario que todavía soportemos un poco más la oposición que el mundo hace al pueblo de Dios en Hebreos 10 32 dice recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportaste una gran lucha de padecimientos por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión por tanto no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa y oigan esto ahora porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará si han pasado dos mil años pero no es que va a dejar de venir él viene si observan algo estos mártires no son presentados como gente que estuvo viva sino como gente que está viva porque pueden estar muertos para el mundo pero están vivos para Dios como decía Cristo no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar demanda aquel que puede matar el alma y el cuerpo y echarlos al infierno hermanos el Señor nos ayude para no transigir hermanos el Señor nos ayude para permanecer firmes y no avergonzarnos de nuestro Señor Pablo tuvo que confrontar algunos porque cedían a la presión de los judaizantes y en Gálatas capítulo 6 versículo 12 él dice los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo algunos sencillamente para evitarse la persecución y los problemas enseñaban a circuncidarse obligaban a otros a circuncidarse hermanos esa tentación ustedes creen que no va a venir a nosotros la tentación a nosotros a negar a Cristo avergonzarnos de Cristo o por temor a lo que las consecuencias de nuestras acciones y convicciones a que nosotros cortemos las esquinas para hacerlas más apetecibles a la gente hermanos cuando lo que está en juego es el Evangelio no debemos transigir permítame compartirles una historia en su libro la reforma en Inglaterra Dovinier narra la siguiente historia que ocurrió en el 1517 justamente el mismo año que Lutero clavó sus 95 tesis o sea que ya aún sin que Lutero hubiera diseminado ese resucitar de la doctrina de la reforma ya creyentes en Inglaterra se aferraban a la verdad del Evangelio que nosotros amamos dice un sacerdote cuya conducta anunciaba un hombre henchido de orgullo iba a bordo de la barca que iba de Londres a Graveson y coincidió con un cristiano inteligente y piadoso de Ashford cuyo nombre era John Brown los pasajeros disfrutaban mirando la orilla a ambos lados cuando el sacerdote volviéndose a Brown le dijo de manera insolente estás demasiado cerca de mí estás sentado sobre mis ropas hecha para allá no sabes quién soy yo no señor le respondió Brown bueno pues debe saber que yo soy sacerdote oh ciertamente señor es usted párroco vicario o capellán de una dama no soy sacerdote de almas le respondió con orgullo digo misas para salvar las almas ah eso es lo que usted hace le dijo Brown irónicamente que bien me puede usted decir donde encuentra el alma al comenzar la misa no no puedo y me puede usted decir donde la deja al terminar no lo sé que no sabe donde encuentra el alma ni donde la deja y aún así dice que la salva apártate le respondió el sacerdote irado eres un hereje y me las pagarás tan pronto llegaron a tierra el sacerdote pues se fue a caballo con dos de sus amigos al asobispado de Canterbury y denunció a John Brown mientras tanto John Brown se fue a su casa su esposa había dado a luz recientemente tres días después mientras se preparaban para celebrar la ocasión del nacimiento de ese bebé con una cena con amigos la puerta se abrió abruptamente tomaron a Brown por la fuerza lo colocaron en un caballo y se lo llevaron con los pies atados por debajo de la barriga del caballo lo encerraron en un calabozo por 40 días al final de los cuales el arzobispo de Canterbury y el obispo de Rochester hicieron llevarle al insolente que osó cuestionar el que una misa podía salvar almas le pidieron que se retractara y Brown les dijo Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos es por ese sacrificio que somos salvos y no por las repeticiones de los sacerdotes el arzobispo solamente hizo una señal y le quitaron los zapatos y las medias y trajeron un sartén con carbones encendidos sobre los cuales pusieron los pies de Brown estaba prohibido por ley que torturaran a un ciudadano inglés pero en tales casos ellos se colocaban por encima de la ley confiesa la eficacia de la misa le dijeron y el dijo si niego a mi señor en la tierra el me negara delante de su padre en los cielos la piel de su carne se quemó hasta los huesos pero la fe de Brown permaneció inconmovible los sacerdotes entonces determinaron entregarle el poder secular para que lo quemaran vivo y el sábado antes de la festividad de Pentecostés de 1517 llevaron a Brown a Ashford a su ciudad otra vez donde una empleada suya se dio cuenta y fue a informarle a la esposa lo vi lo vi la esposa salió corriendo para poder ver a su esposo que estaba con sus pies atados al cepo con una apariencia transformada por el sufrimiento y esperando ser quemado vivo a la mañana siguiente su esposa llorando a su lado y él le dijo a ella yo no puedo poner los pies sobre el suelo porque los sacerdotes los quemaron hasta los huesos pero no pudieron quemar mi lengua e impedirme confesar al Señor Elizabeth continúa amándole porque él es bueno y cría a nuestros hijos en su temor wow a la mañana siguiente murió quemado confiando en esa sangre de Cristo y cantando un himno eso ocurrió 1400 años después que se escribió Apocalipsis un libro que se escribió para acaso precisamente como esos se escribió para nosotros para que mantengamos claras nuestras prioridades y vivamos según ellas en el poder del Espíritu y la gracia del Señor Jesús pero la historia no termina ahí y ahí tenemos una última mirada en los versículos 12 al 17 la ira del Cordero el sexosello una mirada al final vi cuando el Cordero abrió el sexosello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los comandantes los ricos los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quien podrá sostenerse ese tiempo no ha llegado aún eso es una gran misericordia pero Dios en su omnisciencia pone palabras en ese grupo de personas que representa a todo el mundo sin Cristo personas de todo tipo de todo trasfondo simplemente personas que no creyeron en el cordero que no se ampararon en la sangre del cordero y colocan esa pregunta quien podrá sostenerse quien podrá sostenerse escondednos quien podrá sostenerse nadie podrá cuando la justicia de Dios sea manifestada en el gran trono blanco el día final del juicio sobre toda la humanidad algo que ha sido anticipado en mini juicios sobre la tierra diluvio sodomigo castigos aquí allá situaciones que han venido sobre los hombres pestilencias pestes la destrucción de Jerusalén advertida por el mismo Cristo mini juicios sobre la tierra que advierten de lo venidero que es lo que luego vemos en libro de Judas y segunda de Pedro decir que estas cosas que sucedieron en aquel momento así será cuando Cristo vuelva cuando la venida del hijo del hombre y presenta ese cataclismo un escenario cataclísmico para mostrar llegó al fin ya el sol no dará más su resplandor las estrellas caerán se acabó todo todo lo que el hombre ama todo lo por lo que el hombre se desvive y este escrito de manera interesante en Lucas capítulo 21 hablando de la angustia de las naciones al Señor Jesucristo y dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo eso es Cristo en Lucas capítulo 21 versículos 25 al 28 el juicio de Dios sobre sus enemigos se describe en el libro de Apocalipsis de una manera tremenda en el capítulo 11 te damos gracias Señor Dios todopoderoso es el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar dice y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre hermanos el juicio de Dios será universal nadie nadie estará excluido el juicio de Dios será ineludible la pregunta terrible con que concluye el capítulo debe quedarse resonando quien podrá sostenerse será imposible escapar y el juicio de Dios será irrevocable lo más terrible de todo es que no habrá marcha atrás una vez el día de la gracia haya llegado a su fin no habrá más oportunidad para salvación y con todo algunos toman la vida como si fuera un relajo y fue por eso que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión hay de vosotros los que ahora reís porque os lamentaréis y lloraréis tú estás preparado para ese día tú estás listo para comparecer ante el tribunal de Dios realmente te has amparado en la justicia de Jesucristo y puedes partir hoy ya a la presencia de Dios y estar preparado para ese día leí de alguien que escribió una pregunta muy interesante si tú fueras arrestado por ser cristiano habría suficiente evidencia para condenarte la manera en que tú respondas a esa pregunta en esa misma medida debes tú tener paz y tranquilidad en tu corazón confía en Jesús antes que sea demasiado tarde huye a Jesús ahora para que en aquel día no quieras huir de su ira y de la condenación eterna Dios tenga misericordia de nosotros y de los nuestros